Siga, 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 siga nomás Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor